La firma Wempas está presente en la Expo Mariano Roque Alonso y acerca atractivos precios de 2x1 en sus calzados. Estamos de promo por el mes de la amistad de botas 2x200.000 de tenis y chatitas 2x100.000. Puedes venir con tu amiga y llevan 2x100.000 de chatitas y tenis. Tenemos también los estiletos que te salen 200 acá en la Expo. En otro local está 250.000 y acá está 200.000. Las carteras tenemos a 30.000. También está por venir acá a la Expo, todo está más barato.